Hola amigos sean bienvenidos a mi nuevo canal a mi nuevo canal se llama doblajes malilla es un canal nuevo y este es mi primer vídeo amigos suscriptores esperamos y les guste nuestros vídeos nuevos contenidos restos de todo un poco y les voy a presentar a mi compañero de fórmula ella se llama Lizbeth y es una muchacha muy hermosa así que ven para acá esta es la muchacha que me va a acompañar a mí en mis vídeos así que esperamos y les gusten los juegos los retos que vamos a tener con ella es una muchacha muy bonita pues así que vamos a empezar con el primer juego Lizbeth el juego que vamos a empezar es el de la chalupa así que muchos suscriptores han jugado este juego en alguna ocasión y pues en esta vez vamos a comenzar con nuestra compañera a jugar con cartas verdad y a llenar las carteleras así que yo es primera vez que voy a jugar verdad pero voy a intentar ganar porque si no les dejo a poner un reto ahí que a ver si lo vamos a poder hacer así que vamos a empezar con las damas primero a que a que escoja la cartelera que ella quiere verdad la ganadora agarraste la cartilla número 9 y pues yo voy a escoger la cartelera la ganadora así que yo me voy a ir con es que no quiero perder con el número 1 número 1 y el que llene toda la cartelera primero va a ser el ganador con 16 así que ahorita vamos a conseguir lo que son las herramientas para apostar verdad así que primero vamos a preguntar cuál es el reto que ella quiere que pongamos y ojalá que pierda Lizbeth porque vaya va a ser 16 frivolito porque 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 así que Lizbeth primero vamos a poner lo que es el reto no voy a hacer que después cuando te gane yo te ponga un reto difícil o vos a mí verdad así que ahí tal vez vos ya tenés algún reto pensado y lo ponés verdad para que lo cumplamos el que pierda ¿tenés algún reto? sí ¿cuál? si van a tomar una cachetada si ganás y yo te gano vos vos lo tenés que poner en el ocho mmm un abrazo para no pasar tiran las cartas ¿vos o yo? vas a dar algo Lizbeth ya ha jugado este juego dije yo nunca habré jugado pero alzo solo levantar las cartas y vas a dejar abajo la que quede abajo así y esta va a quedar abajo esta no se va a abrir así que amigos esperamos y les guste este juego así que el que el que llene primero la cartelera va a ser el ganador ¿verdad? empezamos con la primer carta araña el bandolón el pájaro yo lo tengo mija porque ya me están pasando y como yo yo no miro ya por la vejez el camarón voy ganando chalupa si cada vez que encuentro no sabía la campana el violoncello agota chalupa sabiendo que yo no sabía la bandera el pino la pera paraguas el músico el anacrán el barril la escalera el gorrito chalupa la corona no se hubiera dicho el cotorro la botella el cazo el borracho la maceta yo creo que voy a perder porque yo ni miro las que van saliendo la jara chalupa el árbol chalupa el diablillo chalupa el pez el valiente chalupa la muerte la rana la rana la chalupa la mano chalupa la rosa la dama la sirena la garza chalupa el mundo el cantarito el apache el pino el corazón la estrella el melón chalupa la andilla chalupa la palma el catrín chalupa ya me está viviendo el penado el sol tambor chalupa la calavera no me falta chalupa solo una no falta solo el gallo solo el gallo no falta chalupa el gallo no me empate porque vos le faltaba una no me falta no me falta no me falta no me hagas ah pues cuando no lo pusiste perdiste van igual así que a ella le había pasado una que ella había salido así que ella pierde así que a ella le toca darme el abrazo porque ella perdió verdad porque se pasó una y ella no la marcó así que este es el primer reto para Lisbeth y es darle un abrazo a mi esperamos que les haya gustado nuestro primer juego de nuestro canal es nuestro primer video que hacemos así que esperamos que se suscriban a nuestro canal donde vamos a hacer muchas cosas divertidas con Lisbeth y pues esperamos que les haya gustado el video así que Lisbeth el reto bienvenido al canal Lisbeth ahí estamos felicidades suscriptores